Y si quiere ver esta bonita broma, denle like, suscríbase, denle a la campanita y siga viendo esta bonita broma. Hola amigos televidentes y ahora me vine a este bendito lugar a ser nuevamente de las mías con la bendita billetera. Acompáñenme y veamos quienes fueron los que caeron en esta divertida broma. MADERAS DE RABINAL Adelante va la iguana, más atrás del tacuacín, todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín. Adelante va la iguana, más atrás del tacuacín, todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín. Así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 así no lo quiero yo. Así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 así no lo quiero yo. Adelante va la iguana, más atrás del tacuacín, todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín. Adelante va la iguana, más atrás del tacuacín, todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín. ¡Suscríbete al canal!